Pero dejemos esta parejita para ver a la club en su luna de miel anticipada con su pelotero del boys, que no juega y cobra a veces, porque su equipo tiene hartas arrugas, por lo que imaginamos que en este trip, Meli es la que ha fechado. ¡Qué ricos son! ¡A su male! Ella creía que seguía en Chucuito, y es que la club viajó a los Miami para visitar a una parejita en Gringolandia, para el día siguiente a hacer su escala en Doha, teniendo como destino final Tailandia. ¡Pala! No sabía que la club era familia de los Acuña. Consultando a una agencia de viajes, según la ruta que tomó Melisa, el viaje por los dos le estaría costando casi 30.000 soles. Y eso que no contamos con alimentación, hospedaje, y la visita de estos hermosos templos y palacios en Bacoc. Segurito fueron en busca de más suerte de la que ya tienen, frotándole la barriguita al Buda. Aunque parece que ya se la tocó del chivolo de la club, porque él se gana con Meli, que así Polistel y todo, se lleva de encuentro a varias chivolas. ¡Cómo quisiera ser ese elefantito!